Para los brownies vamos a mezclar 250 gramos de chocolate amargo con 250 gramos de manteca y lo derretimos a baño de maría. Batimos 4 huevos con 300 gramos de azúcar y agregamos el chocolate y la manteca fundidos. Finalmente a esto le incorporamos 300 gramos de harina 4 ceros tamizada, colocamos en un molde enmantecado y enharinado y cocinamos durante 18 minutos en el horno a temperatura bien alta. Y para las trufas vamos a mezclar 200 gramos de chocolate con 200 gramos de crema caliente. Fundimos hasta disolver el chocolate, dejamos enfriar hasta que solidifique para realizar nuestras trufas con la ayuda de una cuchara Parisien. Para estas trufas de chocolate vamos a pasarlas luego por azúcar impalpable, cacao o chocolate de cobertura fundido. Brownies y trufas entonces para esta fiesta, ¿qué les parece? ¿Lo va a hacer Pato o no? ¿Y las chicas? Y a vos Marina que te encantan los dulces o no. Trufas y brownies hoy en Pequeño Chef. Espero que hayan disfrutado, que les haya gustado el programa. Esto es obviamente para que lo hagan. Nosotros vamos a hacer un brindis por ustedes, por nosotros, por esta receta. Que tengan felices fiestas al próximo Pequeño Chef.